¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Hola, Marucha, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Carolina de Vez, ¿no? Reynoso K. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar a ver el PDF de El Cuerpo Humano. No sé si ya lo estuvieron viendo. Es un PDF donde hay una lista de partes del cuerpo, órganos internos, hola, Angélica, de partes del cuerpo, órganos, músculos, huesos. Buenas, ¿cómo estás? Y hay una consigna, porque hay tres columnas en este PDF. La consigna que está, dice, acá tienen una lista con partes del cuerpo, internas y externas. Colóquenlas en la columna correcta. Son tres columnas. Es una especie de división del cuerpo, hecha a propósito para este PDF. Hola, Andrea. Están en inglés y hay una traducción en español, pero bueno. La primer columna, empezando de izquierda a derecha, es HEAD, H-E-A-D, HEAD, cabeza. La vamos a considerar para este ejercicio desde la coronilla hasta el mentón. Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Entonces, HEAD, columna HEAD, cabeza, y vamos a delimitarla entre la coronilla y el mentón inclusive, ¿sí? Eso es lo que vendría a ser la columna de lo que iría en HEAD, cabeza. Luego tenemos la segunda columna que dice UP-BODY. UP-BODY. ¿Qué es UP-BODY? La segunda palabra, a ver, vamos a empezar así. UP-BODY, la primera, quiere decir parte superior, ¿sí? O superior. Y BODY es Cuerpo. Entonces, vendría a ser parte superior del cuerpo. ¿Cuáles son los límites de la parte superior del cuerpo para este ejercicio? Parte superior del cuerpo iría desde cuello, claro, parte superior del cuerpo, cuello, desde el cuello hasta la cintura. No la cadera, no la cadera, la cintura. Bien, todo eso incluida las extremidades superiores van en parte superior del cuerpo, ¿sí? Bien. Y la última columna sería LOWER-BODY. Hola, Shani. ¿Cómo estás? LOWER-BODY. LOWER es parte inferior o inferior. Entonces, ahí se dice LOWER-BODY sería parte inferior del cuerpo. En este caso, y para este PDF, la parte inferior del cuerpo iría o va desde las caderas hasta la punta de los pies, vamos a decir, hasta el pie, ¿no? Bien. Vamos a empezar entonces. No, no. No, porque terminé tarde con la otra, con la clase anterior de los chicos de segundo cuatrimestre de laboratorio. Por eso. Con inglés técnico. No, no arranqué hace mucho. Estaba explicando parte de la consigna y los encabezados de las columnas que tiene el PDF. Nada más. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Hola, Antonella. Hola, André. Y, bueno, vamos a empezar ahora con la lista. Hay algunas palabras que van a ver que son transparentes. Transparentes quiere decir que se parecen muchísimo a las palabras en español o que son casi iguales o idénticas, ¿sí? A veces. Y eso es porque generalmente muchas palabras del vocabulario específico o del inglés técnico en medicina están derivadas, son derivadas del latín, ¿sí? O de su versión en latín. Entonces, a nosotros nos es mucho más sencillo reconocerlas. Por ejemplo, la primera palabra que tenemos que es cranium, cranium, derivada del latín cranium, cranium, ¿sí? Que hace referencia, obviamente, cranium, al cráneo, al cráneo, ¿sí? Entonces, cranium, en inglés cranium, significa cráneo y lo vamos a colocar, obviamente, en la columna de cabeza, ¿sí? En la columna de cabeza. Entonces, así es como hay que hacer con cada palabra. Van a ver que hay algunas palabras que parecen un juego de palabras, son dos. Están separadas con una barra, como la que viene a continuación. Que algunas son, las dos son partes del cuerpo u órganos y tienen alguna relación entre sí. Y otras, quizás, solamente una es parte del cuerpo y la otra no. Pero sirve como, porque tiene una relación con esa parte del cuerpo, pero no es una parte del cuerpo en sí, ¿sí? Solamente hay que clasificarlas que son parte del cuerpo, órganos, huesos, vísceras, etc. Por ejemplo, debajo de cranium, que es la primera de todas, aparece la palabra forehead, forehead, forehead es esto, esta parte. No la pelada, ¿no? Esto. Esta parte de acá, la frente, la frente, en inglés forehead es frente. Entonces, frente, la vamos a clasificar, obviamente, exacto, marucha, la vamos a clasificar, obviamente, en la columna de head, de cabeza. Bien. Entonces, forehead, entonces, frente. Y separado con una barra, una palabra derivada del latín. En latín sería frontalis. En inglés sería frontalis. Porque no les sale, obviamente, igual la pronunciación en el latín a los que hablan el idioma inglés. Salvo que hayan estudiado latín y, bueno, hayan estudiado fonética latina. Pero frontalis. ¿Qué es el frontalis? Bueno. Vamos a empezar diciendo que el cráneo tiene varios huesos. La frente, en la frente, hay uno de esos huesos. ¿Cómo se llama el hueso que está debajo de la epidermis? Acá, este hueso que hay acá. En la frente. A ver. Anatomía. Primer año. Si recuerdan. No sé con quién tuvieron en primer año ustedes anatomía. Si tuvieron con Ruhstein o con otro profe. No me acuerdo. A la mañana estuvieron con el doctor Ruhstein. El lóbulo frontal es el del cerebro. Si. Ahora, el hueso. ¿Cómo se llama el hueso en el cráneo que está acá? El cerebro sí tiene el lóbulo frontal. ¿Y cómo se llama el hueso que protege ese lóbulo frontal? ¿Cómo se llama ese hueso del cráneo que protege ese lóbulo frontal? Tuviste cerca. Hola, Anto. ¿Cómo estás? Ah, Juan Crespo. Sí, sí, sí. Lo conozco. He compartido mesa de finales con él. Muy bien. Este hueso que está acá que protege el lóbulo frontal. Bueno, yo digo hueso igualmente. Este es la epidermis, ¿no? Pero obviamente ustedes saben que acá hay un hueso. La parte del frente. El lóbulo frontal está protegido justamente por el hueso frontal. El hueso se llama frontal también, ¿no? Y en inglés, que vemos ahí, frontalis, hace referencia al músculo que está cubriendo, recubriendo. Exacto, Angélica. Frontalis es el músculo que está recubriendo ese hueso. Aunque no parezca, obviamente, obviamente porque no lo vemos a simple vista, pero está la epidermis. Y abajo está el músculo, ¿ven? Abajo está el músculo frontal. Después viene el hueso frontal para proteger al lóbulo frontal, como dijo la compañera, ¿sí? Y en inglés, ese es el nombre de ese músculo, frontalis. Derivado del latín frontalis, ¿sí? Bien. Bueno, y obviamente, frontales también va en head, ¿sí? Hola, Ani, ¿cómo estás? Bueno. Seguimos. Tenemos también dos palabras en la próxima línea. Una es eyeball, eyeball, ¿sí? Que es como una palabra compuesta. Porque está compuesta de la palabra hay, o sea, E-Y-E, que quiere decir ojo, hay, ojo. Y la palabra bol, B larga, A-L-L, quiere decir bola, o, bola o algo redondo. Sí, no glóbulo, Marucha, no glóbulo ocular, globo ocular. Ah, ahí está, ahí vi que lo corregiste, sí, sí. Globo ocular, eyeball. Entonces, es el globo ocular, ¿sí? Este, es todo el globo, el globo ocular es todo el ojo, vamos a decir, y no solamente la parte que vemos, ¿sí? Sí, no, no hay problema. Yo igualmente después dejo el link y ustedes pueden ver la parte que no pudieron ver, ¿sí? Eyeball, entonces, es globo ocular. Lo clasificamos en head, en la columna de cabeza. Luego tenemos la palabra globe, globe. Que no es una, es como yo le decía, globe no es una parte del cuerpo. Globe. La pronunciación de frente sería forehead, 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 eso es inglés británico, inglés británico no pronuncia la R y alarga la vocal como, como, fíjate, yo la O que voy a pronunciar, que en la palabra escrita está antes de la R, la hago más larga porque no pronuncio la R. En inglés británico no se pronuncia la R que viene después de una vocal, entonces la vocal se hace larga, sería forehead, 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 y podrás notar que yo no pronuncio la D tan suave como la pronunciamos en español, sino que digo forehead. Parece una T o una CH muy suave, pero no deja de ser una D, es como pronuncian o se pronuncia muchas veces en fonética inglesa, esa D del final. Ahora, si vamos al inglés americano es otra la cuestión, porque ellos sí pronuncian la R y no alargan la vocal, a veces alargan la vocal pero en otras situaciones. Entonces, entonces, británico forehead, 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 americano forehead, forehead, forehead. Vieron que hay una diferencia, americano digo forehead, forehead, la R la pronuncio, quizás no la marco tanto, no es que yo digo forehead, no, forehead, ¿sí? Pero es mucha más notoria la diferencia con el británico, el británico es mucho más cerrado y nasal, forehead, forehead, ¿sí? Hola, Janet, ¿cómo estás? Esa, digamos, es la pronunciación de la palabra frente en inglés, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿O alguna otra consulta sobre esa pronunciación? ¿De nada? Bueno, entonces la palabra, habíamos visto eyeball, globo ocular, que es todo el ojo y no solamente lo que se ve, porque sigue obviamente, el ojo no lo vemos pero sigue, es todo un globo. Y tenemos al lado la palabra globe, globo, o todo aquello que tenga forma de globo, como el globo terráqueo, ¿no? Algo que tenga forma circular, entonces no es una parte del cuerpo, pero es una palabra que está relacionada para que ustedes digan, ¿qué será eyeball? Eyeball, eyeball, sé que hay es ojo, y al lado está globe, ¿no vendrá a ser el globo ocular? Bueno, está más o menos para eso ahí, es un recurso un poco, poquito didáctico, así que no es una parte del cuerpo globe, y no hay que clasificarla, al no ser parte del cuerpo, ni órgano, ni víscera, ni hueso, ¿sí? Bien, pero eyeball, globo ocular, sí, dentro de head, ¿sí? Así, perdón, parezco un egipcio, sí, vieron cómo se ponía en ella, ¿no? Así, bueno, luego de eyeball, seguimos con cosas que tienen que ver con la parte de los ojos y sus cercanías. Debajo de eyeball tenemos eye socket, eye socket, eye socket, otra vez una palabra que empieza con eye, o sea que tiene que ver con el ojo, pero en este caso viene acompañado con socket, socket, que tiene varios significados. Pero dentro de la medicina hace referencia a la cavidad o cuenca. Vieron que en el cráneo acá hay como una cavidad que es donde encajan los ojos. La cavidad del ojo o la cavidad ocular, claro, la cavidad ocular y también se le dice la cuenca del ojo, ¿no? Es la cavidad ocular, claro, muy bien. Es todo esto circular o de forma circular, vamos a decir, que si nosotros tocamos vemos que es hueso y de repente, uy, ¿qué pasa? Se va hundiendo, bueno, es donde va encajado, por así decirlo, a grosso modo, el ojo. Entonces, eye socket, no, la órbita es una cosa y la cavidad es el lugar donde va el ojo. Hola, sol, ¿cómo estás? Y la órbita, que es la que viene después, orbit, es el radio de movimiento, el movimiento que tiene el ojo, ¿sí? Por dónde estamos, orbit. Por definición, orbit, la órbita del ojo es el sendero curvo o curvado por el que recorre el ojo humano, o de un animal también, ¿sí? Y moviéndose alrededor de la cuenca del ojo, o sea, la órbita es ese movimiento curvado que hace el ojo dentro de la cavidad ocular. Por eso, la órbita se realiza dentro de la cavidad ocular. Ahí está la diferencia. Y la órbita no es una parte del cuerpo, sino que es un movimiento. Entonces, no hay que clasificarlo, pero sirve para relacionarlo con la cavidad ocular. ¿Se entendió, digamos, la diferencia entre la órbita ocular y la cavidad? Yo no soy oftalmólogo. No soy oftalmólogo, pero bueno. Hice mi mejor esfuerzo como para poder explicarlo. Bien, vamos a... Debajo de iSocket tenemos palabra transparente, ¿sí? Conia, 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 ¿sí? Conia, conia. Obviamente, en español es transparente, es córnea. ¿Sí? Es esa capa o cubierta protectora transparente que está en la superficie exterior del ojo, la córnea. De la cual sí se pueden hacer trasplantes, si es necesario, ¿sí? Córnea en español, córnea en inglés. Córnea, inglés británico. Córnea, inglés americano. Bien. Obviamente, córnea, al estar en los ojos, es clasificación en la columna de head, de cabeza. ¿Sí? Bien. Seguimos. Otra palabra similar, igual como se escribe en español. La palabra en inglés sería iris. 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 ¿Qué es el iris? Es la parte coloreada del ojo, la parte que le da el color al ojo. La parte redonda, ¿sí? Que rodea a la pupila, a la parte negra, ¿sí? Bueno. Iris. Y que hoy en día hay una variedad de colores que aunque es... Es variada, valga la redundancia, marrón, negro, celeste, verde, gris, algunos gris verdosos, miel, este cosa. Antes, en la antigüedad, se dice, no sé, porque yo no estaba, no estaba, no había nacido, iris, sí, marucha, iris. Se pronuncia iris en inglés y es el iris, sí. Antes, en la antigüedad, se dice que había personas que tenían también otros, que había otros colores de ojos. Pero que fueron eliminados o exterminados porque, por tener esos tipos de colores raros, se creía que tenían esos colores porque eran brujas, brujos, o hacían cosas non santas. Entonces, entre la Inquisición en España, la quema de brujas, tanto en España como en Estados Unidos, y todo eso, entonces las exterminaron porque decían que eran hijos del diablo. Bueno, no importa, no nos vamos a extender en eso porque la clase trata de otra cosa. Pero como para que veas que antes había gente que tenía el iris. Ah, qué lindos ojos, sí, ojos color rojo, ojos color violeta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir. El iris, entonces, exacto, donde pueden ver algo de lo que pasó en Estados Unidos con eso es, por ejemplo, en la película, que es un clásico, no sé si está en Netflix o en algún otro servicio, o en internet, Las brujas de Salem. Salem es una ciudad estadounidense, ¿sí? En el estado de Oregon, ¿sí? Ahí hubo la mayor cantidad de caza y quema de brujas que se puedan imaginar. Terrible. Solo comparable con la Inquisición en España. Bueno. Entonces, iris también en head, cabeza, parte superior. Seguimos. Luego de iris, tenemos la palabra pupil. 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 Es la pupila. También es una palabra transparente. Es similar a como la vemos en español. La pupila, que es como dijimos, la parte negra redondeada, o sea, del ojo, ¿sí? En la mitad del ojo. Que en los seres humanos es de color rojo. Y en los animales, en los gatitos, no la tienen así a veces redonda, a veces también la pueden tener así puntiaguda. Perdón por la expresión, ¿no? No me salió otra forma de decirlo. O sea, si yo he visto en los gatos con unas pupilas media raras. También, ¿eh? Así que bueno. Y quienes tienen gatos, saben de lo que estoy hablando. Este, no siempre las pupilas de gatos son redondas. Bueno. Entonces, pupil. Pupil para pupila. Pupila también en la columna de head de cabeza, ¿sí? Bueno. Continuamos. Vamos a la palabra ears. 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 Estamos hablando de los oídos o las orejas, ¿sí? Oídos u orejas, ears, ¿sí? Los oídos u orejas, entonces también dentro de la columna de head, ¿sí? Bien. Seguimos. Y dentro de los ears, si es exacto, marucha, oreja. Dentro de la, dentro de los ears, de las orejas, del oído en este caso. Tenemos la que viene a continuación. Que es tympanic membrane. Tympanic membrane. Tympanic membrane. Es, son transparentes las dos palabras. Hace referencia a la membrana tympánica o a la membrana del tímpano. Algo muy, pero muy frágil y delicado que hay que cuidarlo, ¿sí? La membrana del tímpano. Y los otorrinolaringólogos y los otólogos siempre les van a decir que no vayan escuchando música, todo lo que da. O que no le griten muy fuerte cerca del oído a una persona. O que tengan a bien hacer una correcta higiene de las orejas o del oído. Por el tema del, por el lado del ruido, es porque la membrana tympánica es muy delicada, ¿sí? Y, bueno, con sonidos muy altos pueden dañar, lastimar los tímpanos e incluso perforarlos cuando es muy jodido. Y sobre todo si hay infección. Infección ya sería más por el lado de, en principio, una otitis. Otitis media, aguda o grave, depende del caso. No sé si han tenido alguna vez otitis ustedes, pero el dolor se hace sentir. Cuando ya empieza a tomar la membrana, la membrana se empieza a poner de un color opaco a la vista. Opaco, grisáceo, ¿no? Por la infección, ¿sí? Así que, bueno. Es jodido. Así que, bueno. Membrana tympánica, entonces, también en la columna de head, cabeza. Bueno. Vamos a la siguiente expresión. La siguiente expresión. Tenemos Nose bridge. Nose bridge. Nose bridge. Nose, 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 nariz, ¿sí? La primera palabra es nose, nariz. Y la segunda palabra es bridge. Puente. Puente. Que hay un puente en la nariz, sí, el puente de la nariz. ¿Cuál es el puente de la nariz? El puente de la nariz sirve para separar donde está el ojo izquierdo del ojo derecho. La cavidad ocular izquierdo. La cavidad ocular izquierda de la cavidad ocular derecha. Esta parte. La parte superior de la nariz, acá. ¿Sí? Entre los ojos. Bien. Eso vendría a ser el puente de la nariz. ¿Sí? Bien. Nose bridge. Nose bridge, entonces, también lo clasificamos en la columna de head, de cabeza. Bien. Seguimos. Luego tenemos nasal, nasal bones, nasal bones. La primera palabra, nasal, hace referencia a perteneciente relativo a la nariz, nasal. Nasal. Y la segunda palabra, bones, huesos. Hay huesos en la nariz. No solamente hay cartílago, ¿eh? Obviamente esto de acá es cartílago. Pero, hay hueso. Hay huesos. Son los que forman lo que sería todo el armazón. Aunque, cuando vemos un cráneo, no vemos huesos. ¿Sí? Pero, sin embargo, el armazón de la nariz está compuesto por huesos y también por cartílagos. El tabique nasal es de cartílago, no es de hueso. Por eso se puede llegar a romper tan fácilmente, ¿sí? Sobre todo si te dan una opinión muy buena acá, o donde sea, un golpe muy, muy, muy fuerte, te puede llegar a lastimar o directamente a romper el tabique. Entonces, huesos nasales, nasal bones, columna head, columna de cabeza. Bien. Seguimos. Nostrils. 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 ¿Qué son los nostrils? Son estos que están acá. ¿Sí? Nostrils. Entonces, los orificios nasales o fosas nasales. Bien. Entonces, orificios nasales o fosas nasales en head también. Bien. Bien. Seguimos. Ahora tenemos la palabra chicks. 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 ¿Qué son los chicks? Esta parte de la cara. Estas partes blandas. Hola, Pachu. ¿Cómo estás? Esta parte. ¿Sí? O sea, mejillas. Mejillas. Las mejillas, entonces, cheeks, perteneciente a la columna de head. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Qué tenemos después? Después de chicks, tenemos una expresión compuesta por dos palabras que dice Mala Region. Mala Region. Mala Region. ¿Sí? ¿Sí? Que en inglés sería Región Malar. ¿Y qué es la región malar? Es la región de la cara donde están las mejillas. Toda esta región. Toda esta región. Es la región malar. Así se la llama. ¿Sí? Por ende, también la clasificamos en cabeza. Head. Seguimos debajo con Cheekbone. Cheekbone. Sabemos que Cheek es mejilla y la otra palabra que hemos visto, bone, hueso, hueso, hueso de la mejilla. ¿Hueso en la mejilla? ¿Dónde es hueso en la mejilla? Bueno, por acá. Por acá, a la altura del oído, por aquí, por acá. Hay un hueso chiquitito que se llama sigomático. Hueso sigomático. Ese es el hueso que está ahí en la mejilla. Entonces, al estar en la ubicación esta, también está en la columna de cabeza. Head. Bueno. Seguimos. Hasta ahora, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que hay que hacer? 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 El diccionario que recomiendo Que está también en el aula virtual En la sección de sitios Es Word Reference Y les voy a escribir el nombre Tiene sitio web y también tiene una aplicación Tanto para sistema operativo Android en el celular Como para iPhone Word Reference En este ejercicio hay que saber Específicamente Dónde está Dónde está ubicado La ubicación es lo que interesa Obviamente interesa saber qué es primero Y una vez que se sabe qué es La ubicación dentro de alguna de las tres columnas O divisiones Entonces en internet Está Word Reference No me acuerdo si es .com o .org No es un traductor Es un diccionario Ahí tienen diccionario Inglés-español Español-inglés Y muchos otros idiomas también Y también tienen Oraciones Con ejemplos Con ejemplos Y pronunciación de la palabra también les da ¿Sí? Y lo mismo si bajan la aplicación La aplicación Le da la misma funcionalidad Bien La siguiente palabra Dividida por una barra Es un par de palabras Lips 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 Marucha Sí, pero la primer palabra No son los labios vaginales Es la segunda De las dos La aplicación La aplicación es igual La aplicación se llama igual Word Reference Bien La palabra Lips L y latina PS Hace referencia A estos labios Lips ¿Sí? Los labios de la boca ¿Sí? Y la segunda palabra Que es En inglés Labie Labie ¿Sí? Derivado Derivado del latín Labia ¿Sí? Es a lo que vos hacías referencia Marucha ¿Sí? Que son los labios vaginales Labia Entonces La primer palabra Lips Labios Los labios de la boca Esos van en la columna de Head ¿Sí? Pero Labia Que son los labios vaginales No van acá Van En Lower body Parte inferior del cuerpo Porque están De la cadera De las caderas Para abajo ¿Sí? Pero Me levanté Muy temprano Y encima Dormí poco Mala mía Bueno Vamos a seguir Entonces Tenemos Dos palabras Que significan Lo mismo La primera Es Tongue Tongue ¿Sí? Tongue Hace referencia A la lengua Tongue Y la segunda Es Lingua Lingua Que en latín Significa También Lengua Y que en inglés Se pronuncia Lingua Lingua No le sale Obviamente Igual que en latín Lingua Pero bueno Le sale parecido En inglés Lingua Lingua Ambas Quieren decir Lengua O sea que Ambas Están Clasificadas En la columna Head Cabeza Bueno Seguimos Tenemos Tenemos Dos palabras Separadas Con una barra La primera Es Mouth 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 Que en inglés Quiere decir Boca Mouth ¿Sí? Y la segunda Es una expresión Que es Oral cavity Oral cavity Oral cavity ¿Sí? Cavidad Oral ¿Sí? Una cosa Es la boca Mouth Y la otra Es la cavidad Oral La cavidad Oral Se define Como el espacio Que hay Dentro de la boca No la boca En sí Sino al espacio Que hay dentro De la boca ¿Sí? Bien Pero tanto La boca Mouth Como Oral cavity ¿Sí? Ambas dos Están En La columna Head ¿Sí? Cabeza Bien Seguimos Luego de mouth Tenemos La palabra Gums 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 Son las dos áreas De carne Rosada Que están En la parte Superior Y en la parte Inferior De la boca En donde Se fijan Los dientes Entonces Estamos hablando De que Gums Carne Rosada En la parte Superior Y en la parte Inferior De la boca En donde Se fijan Los dientes Donde están Fijos Los dientes ¿Cómo Se llaman En español En inglés Sería Gums 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 Y en español Sería ¿Cómo Sería En español Con Esa Definición Encías Muy bien Marucha Encías Las encías Gums Muy bien Luisa Muy bien Anto Las encías Gums Por eso Una de las marcas Más Prestigiosas Exacto Angélica Encías Una de las marcas Más Prestigiosas Para el cuidado Bucal Es Se llama Gum Justamente Porque quiere decir Encía Bien Lo van a ver mucho En los negocios Especializados Justamente Productos de odontología Sobre todo Los que están Alrededor de la facultad De odontología Sí De la uva Bueno Y al lado De Gums Tenemos La palabra Que es derivada De El latín El latín Sería Gingiva Gingiva Pero En inglés Se pronuncia Gingiva 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 ¿Y qué quiere decir? Gingiva O en latín Gingiva También quiere decir Encía Es lo mismo Por eso Gingivitis Quiere decir Inflamación De las encías Porque Gingiva Encías Y el Sufijo Itis Quiere decir Inflamación Gingivitis Inflamación De las encías ¿Sí? Bien Entonces Gums Gums Gingiva Quieren decir Lo mismo ¿Sí? Ambas Van En la columna De Head De cabeza Bueno Bueno Seguimos Tenemos Tenemos en inglés También Un juego De dos Palabras Acá La primera De ellas Es Apa Yo Apa Yo Ya sabemos Que Apa Es Superior Y Yo Vendría A ser Esta parte O sea Yo Apa Yo Vendría a ser Lo que Antiguamente En medicina Ahora ya no Ya no se lo separa En inferior Y superior Apa Yo Vendría a ser Lo que Antiguamente En medicina Era el Maxilar Superior Que ahora Simplemente Se lo llama O se lo conoce Como Maxilar ¿Sí? Entonces Apa Yo Sería Maxilar Antiguamente Conocido Como Maxilar Superior Bien Y Luego Tenemos La palabra En inglés Derivada Del latín Para Maxilar Que en latín Sería Maxila Y En inglés Sería Maxila 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 ¿Sí? Ambos Quieren decir Lo mismo Maxilar Antiguamente Maxilar Superior Entonces Para Clasificarlo También es En Head En la Columna De cabeza Bueno Vamos a Seguir Y luego Por oposición Tenemos La palabra O la expresión Lower 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 Mandíbula Lo que antes era el maxilar inferior Mandíbula Lo que antes era el maxilar inferior Lower Yo Entonces es Mandíbula Y abajo Perdón Al lado Tenemos La palabra en inglés Que es Mandible 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 Que también quiere decir Mandíbula Entonces Ambas dos Lower Jaw Y Mandible Están En Head ¿Sí? En Cabeza Bien Vamos a ¿Qué quiere decir Chin Es esto El mentón Lo que De entrecasa Le decimos Pera La pera ¿Sí? Que es El mentón Chin C-H Y latina N Bien Y al lado Al lado Está 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 La palabra Mentis Que a veces Sería Mentum En realidad Pero Bueno Esa es una palabra En latín Que también Significa ¿Sí? Que también Significa Mentón ¿Sí? O sea Es el mismo Significado Para las dos Entonces Mentón Está En La columna De Head Para clasificar En cabeza ¿Sí? Bien Seguimos A ver ¿Dónde Estamos? Aquí Luego Tenemos Tenemos La palabra Teeth 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 T-W-E-T-H Teeth ¿Qué quiere decir Teeth? Dientes Dientes ¿Sí? Dientes Teeth Entonces Dientes También En Head Cabeza Y Al lado Tenemos La palabra Dentigen 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 Que Traducido Al español Sería Dentición La dentición ¿Sí? La dentición Vendría a ser Todo El armado De un conjunto De dientes O todo Un conjunto De dientes Incluyendo Su tipo Número Y Posición ¿Sí? Eso es lo que Se llamaría Dentición Y también Es La erupción O Cuando cortan Se cortan Los dientes ¿No? Vieron Cuando los chiquitos Tienen la dentición Que se les dice Que se empiezan A cortar los dientes O salir Los dientes Y Empiezan a llorar Obviamente Porque sienten Ese dolor Pero bueno Así que en realidad Acá Lo que hay que clasificar Es Teeth Dientes Solamente ¿Sí? Y lo vamos a clasificar Como dijimos En Head ¿Sí? En la columna de cabeza Bueno A ver La próxima Tenemos la palabra Muy parecida A la del español Hola César Muy parecida A la palabra La del español Que es Larynx Larynx ¿Sí? Larynx Laringe Laringe Larinx Laringe Definiéndose Laringe Como la parte Muy sintéticamente Obviamente Obviamente Como la parte De la garganta Donde se produce La voz ¿Sí? Están las cuerdas vocales La laringe ¿Sí? Entonces Laringe Ya está Acá Entonces No es cabeza Ya es Upper body Parte superior Del cuerpo ¿Sí? Larynx Bueno Vamos a ver La palabra siguiente De laringe Bien Tenemos Un grupito De dos palabras Aparte Debajo De Larynx La primera es Adam's apple Adam's apple Adam's apple Adam's apple ¿Sí? Adam's apple ¿Qué es Adam's apple? La tenemos Más que nada Los varones Esto que tenemos Acá ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decimos En español Nosotros? Esto que hay aquí Eso que se mueve Cuando hablamos O cuando Tragamos algo La nuez Exactamente Marucha La nuez De Adam En algunos países De América Latina Se le dice Manzana De Adam Acá Se le dice Nuez de Adam También La nuez Que generalmente Y en la grandísima mayoría De los casos Se le nota Y la tienen Los hombres Es muy raro Que aparezca Una mujer Que tenga Tan marcada Como Los hombres La nuez De Adam Va Bien No es de Adam O sea Acá Quiere decir Que está En Upper body Parte superior Del cuerpo Si Bien Muy bien Todos los que dijeron No es de Adam Y Al lado Tenemos La palabra Thyroid Cotlidge Thyroid Cotlidge Thyroid Cotlidge La primera palabra Thyroid Que es T H Y R O Y latina D Thyroid Quiere decir Tiroideo O sea Relativo O perteneciente A la glándula Tiroides Si Tiroideo Y la otra palabra Cotlidge Cotlidge Es transparente Es parecida A la palabra En español Y es Cartílago Entonces Thyroid Cotlidge Thyroid Cotlidge Es El Cartílago Tiroideo ¿Qué es El cartílago Tiroideo Es el cartílago Que protege Que protege A la glándula Tiroides Si Para que no esté Tan expuesta Debajo De la piel Si Ese cartílago Tiroideo Es De que está Hecha La nuez De Adán Si O es la nuez De Adán El cartílago Tiroideo Porque está Hecha De ese material Está hecho De cartílago ¿Si? Bien Tan importante Que es la glándula Tiroides En el cuerpo Por ende El cartílago Tiroideo También Está En Upper body Parte superior Del cuerpo ¿Si? Bueno Vamos A La siguiente Después De nuez De Adán Y de cartílago Tiroideo Seguimos Con Una palabra Derivada Del latín Que es Isáfagos 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 Isófagos El Esófago 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 El Esófago ¿Y qué es El esófago? Bueno El esófago Es Es el tubo Por el cual Pasa La comida De la boca Al estómago El esófago ¿Si? Bien Por ende Lo vamos a clasificar En Upper body Bien Upper body Parte superior Del cuerpo Bien Luego Tenemos Un par de palabras Que Significan Lo mismo Pero una Es más formal Más informal Y la otra Es más formal El primer par De palabras Se llama Color bones Color bones Color bones ¿Si? ¿Qué son Los Color bones? Son Este par De huesos Que van Desde la parte Inferior Del cuello A Los Hombros De la parte Inferior Del cuello A Los Hombros Parte Inferior Del cuello A Los Hombros Así Más o Menos En esta Dirección ¿Cómo Se llaman? Clavicles Se llama En inglés En la parte Formal Clavicles Clavicles O sea Que son Las clavículas Las clavículas ¿Si? Ambas Palabras Ambas Palabras Collar bones Y Clavicles Quieren decir Clavículas ¿Si? Y por ende Por su ubicación Están En la Parte superior Del cuerpo En upper body ¿Si? Muy bien Si César Clavícula Exacto Entonces Collar bones Sería Más Informal Y Clavicles Sería Más Formal ¿Si? Bueno Vamos a hacer Una más Y después Ya los dejo Libres Ajá Bien Tenemos Dos palabras También que quieren Decir lo mismo Una más Informal Y la otra Formal La primera Dice Show the Blade Show the Blade Show the Blade ¿Si? Es Uno de los Dos huesos Es Cada uno De los Dos huesos Chatos Lisos Que está A cada Lado De la Parte superior De tu Espalda De la Espalda ¿Cómo se Llamará? Algunos le dicen Paletas No Bueno Si Es informal Ese nombre Pero tienen Un nombre Pero tienen un nombre Que es el nombre Que está Después de la barra Que separa Una de la otra En inglés sería Skepula 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 Bien Entonces en inglés Show the Blade Sería más Informal Y Skepula Que es derivada De latín Si Es La más Formal Scápula Si Y Obviamente Como está en la parte De atrás De la Espalda Es Parte superior Del cuerpo Aunque esté en la parte De atrás Si Parte superior Del cuerpo Bien Hoy llegamos hasta acá Hicimos bastante Son Menos Veinte Los voy a dejar libres Diez minutitos antes Así que Pueden relajarse Pueden ir a Tomar algo Ducharse Ir a dormir Ir a jugar Con sus bendiciones Uy Perdón Entretenerse Con algo Pedirse Algo Al McDonald's No sé Aprovechen Los cupones Que están Baratitos Las promociones Dentro De lo que McDonald's Así que bueno Hoy es viernes Aprovechen Y si tienen que trabajar Mañana Bueno Aprove Disfrútenlo O Tómenlo De la mejor manera Possible Es lo que hay Es lo que hay Si Y si tienen un cupón Van solos Agarran un cupón Dame el de las dos Los dos combos medianos Si Los dos combos medianos Pero usted Está solo Si no importa Me los como los dos Me los como yo solo A los dos combos A las dos hamburguesas A las dos Cajas de papas fritas Y a las dos Gaseosas medianas Yo solo Ahí está Después me tomo Una hepatalgina Y un huasal Descansen Descansen Y que tengan Un hermoso Fin de semana Si Si Y sean felices Sean felices Porque nadie Va a ser feliz Por ustedes Si Así que bueno Hasta luego Viernes Si el cuerpo Lo sabe Exacto Y a los chicos Les digo Si van en auto Guarda con las curvas Si Guiño Guiño Como dice El jefe Gorgory Así que bueno Nos vemos Que tengan Un lindo Fin de semana Ahora voy a dejar El link De la clase En el grupo Hasta luego De la clase